Gracias por esta entrevista y compartirnos un ratito este espacio de reflexión. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Y entonces, en la primera pregunta que se me ocurría, si podías hacer una pequeña sumera descripción de este modelo holístico que ustedes han presentado con Sordi Gadel y Franz J. Esteve, que tiene que ver con las competencias digitales docentes, pero enfatizando o poniendo la tilde en este concepto de agencia que sé que vienes trabajando últimamente, ¿puede ser? Voy a intentarlo. A ver, te cuento. El modelo que hemos planteado, el profesor Esteve, la profesora Adel y yo misma, parte de una idea y es de la idea de que desde que empieza el boom de lo digital y desde que lo digital se apropia de casi todos nuestros espacios, nos surge esa necesidad casi imperiosa de definir todo lo que es no sé qué más digital. Y entonces es la vida digital, la ciudadanía digital, la identidad digital, la no sé qué digital y la competencia digital. Entonces la competencia digital queda establecida como esas habilidades y mecanismos que necesita alguien para enfrentarse a ese mundo digital. Y después de la competencia digital, sobre todo después del Ditchcom, del marco europeo, al menos aquí en Europa, del marco europeo de competencias digitales, se empieza a hablar de la competencia digital basado en ese Ditchcom, la competencia digital del emprendedor, la competencia digital del consumidor, la competencia digital del profesor. Y viene a ser básicamente en ese modelo, que es el que tenemos en Europa, pero en muchos otros modelos se trabaja de una forma muy parecida, viene a ser el modelo de competencia digital al que por encima se le pone una capa de lo que sea. Pues ya tenemos el modelo de competencia digital, encima le ponemos una capa de emprendimiento, una capa de no sé qué, una capa de consumidor, una capa de lo que venga a cuento en ese momento. Y así construimos los modelos de competencia digital de lo que sea. Incluso la del ciudadano. Entonces, competencia ciudadana para la participación, entonces es lo mismo. Ditchcom con un poquito de participación y en el caso de los profesores no era diferente. Y en eso, Ditchcom además partía de una visión de la competencia digital que además se resume muy bien en como la teníamos resumida en 2005 en la Unión Europea, que era una competencia digital básicamente instrumental. ¿Cómo hacemos para sobrevivir a un mundo con cacharros nuevos? Entonces, con ese mundo con cacharros nuevos tenemos que tener unas habilidades nuevas. El problema es que poco a poco el mundo se empezó a redefinir y esos cacharros nuevos ya no sólo eran cacharros, sino además eran ideas y eran un montón de cuestiones que se ven afectadas por la tecnología y que hacen que la tecnología sea mucho más que meras herramientas y que redefinen todo nuestro entorno. Entonces, a mí me preocupaba que cada vez que hablábamos de la competencia digital del profesorado, era muy relevante lo de lo digital, lo de cómo hacer el cacharro X y lo de profesor era como cada vez más pequeñito. Además, había una excusa muy típica de un profesor que decía yo es que soy estupendo sin tecnología, yo es que soy fantástico como profesor, mis alumnos aprenden un montón y puede ser cierto que con su pizarra y su pizarra y su tiza sea un profesor fantástico. Y entonces era como y con eso me libro y con eso ya da igual que no use tecnología. Entonces estábamos pensando, estuvimos pensando sobre cómo se había redefinido el papel del profesor y nos dimos cuenta que la redefinición del profesor es tremendamente importante, sigue siendo importante. Y que la teoría de qué es un profesor, que las últimas teorías, pues yo creo que las dejamos en Schulman, que era un profesor del año 83. Igual hay alguna cosa nueva, pero es más sobre lo mismo, Perrenú y después Cochrane Smith y Linda Nadine Hammond y aquí en España, pues Escudero, Pérez o esta gente, pero venía a ser una visión del profesor en un momento histórico concreto y a ese profesor nadie le prestaba atención. Parecía que el profesor era sólo un señor que daba clase en un aula y eso era todo. Y sobre eso montábamos tecnología y ya estaba. Entonces lo que nosotros le planteamos es cuáles son las partes de ese profesor clásico, de ese profesor que creemos que debe ser, que es un profesor que es un experto en metodología, es un experto en contenido, es un experto en investigación, acción, un experto en entornos de aprendizaje y estamos hablando sin tecnología, ¿vale? Y un experto en la relación familia-escuela porque el profe no sólo trabaja dentro de un aula y un profesor con un intenso compromiso social. Al menos así entendíamos de forma holística un profe. La pregunta era, ¿y entonces eso cómo se define con tecnología? Entonces lo que hicimos fue cada uno de los espacios, de esos espacios, de esos seis espacios, empezamos a pensar cómo se redefinía con tecnología, no sólo de manera instrumental, no es sólo cómo la metodología le puedo poner un cacharro de X para que evolucione en no sé qué metodología, sino hasta qué punto los contenidos, no sólo cómo va a hacer que los contenidos que mis alumnos ven, ya los vean en un multimedia o ya los vean en un hipermedia, sino hasta qué punto la evolución del conocimiento y de los contenidos que mis estudiantes dan se vea afectada por la forma en la que la tecnología afecta todo ello. Y así con la investigación-acción y así con los entornos de aprendizaje personales, organizacionales y demás. Y así con la relación familia-escuela. Las familias no están definidas de la misma manera en un mundo con tecnologías y mucho menos en un mundo donde los padres, los hijos, han emigrado o no han emigrado, tienen una relación por internet determinada y donde los móviles o los demás cacharros no sólo tienen una relación material adictiva en nuestra vida, sino que además median y traspasan y hacen completamente distinto a la forma en la que nos enfrentamos al mundo. No podemos entender los cacharros aparte de forma instrumental. También nos condicionan y nos reconvierten. La gente por la calle con su móvil en la mano ya no tiene dos manos, tiene una. Y si se cae de cara, con mucha suerte no se romperá la cabeza, pero lo normal es que se la rompa. Eso sí, el móvil se quedará intacto. ¿Por qué? Porque vamos con una sola mano. Es socio-material. Es bastante más que una relación de cacharro conmigo. Es bastante más amplio. Y el compromiso social que tiene la gente, la forma en la que ve el mundo, la forma en la que entiende la política, la forma en la que interviene en política, la forma en la que interviene y participa en sociedad, tiene que ver con la tecnología, no sólo en las formas de participación, sino en cómo sucede todo eso. Y eso es básicamente, y todo eso, hablar de todo eso y entender que todo eso forma parte de lo que debería ser un profesor, es lo que hemos intentado hacer. Entonces, no se trata de hacer un modelo de competencia digital del profesor, sino un modelo del profesor en tiempos digitales. Que parece un juego de palabras, pero tiene más fondo del que parece. Y cuando me preguntabas por la agencia, claro, cuando estamos hablando de competencia, casi siempre obviamos, y eso es algo que se ha hecho intencionalmente en todos los modelos de competencia hasta el momento, es obviar cuál es el modelo de competencia que hay detrás. Porque competencia no es un concepto unívoco. Hay mucha gente que piensa en competencias de formas muy diferentes. Y lo que nosotros queríamos es poner de relieve que la competencia es algo que se enacta en la persona, que la persona lo puede llevar a cabo, pero lo puede llevar a cabo o no. Yo puedo ser tremendamente, y ahí interviene la agencia, que la agencia también es un concepto que a veces se intenta individualizar, como la capacidad de una persona para hacer no sé cuántas, pero esa capacidad tiene que ver no solo con ella misma, que es el caso de la competencia, supuestamente, sino tiene que ver con todos los recursos y las oportunidades que están a su alrededor y que le permiten enactar esa agencia, que diríamos. Entonces, la agencia, un profesor puede ser tremendamente competente, muy competente desde el punto de vista como profesor en el mundo digital, pero estar en un sistema que no se lo permite. O estar en un cole que tiene una situación muy concreta. Hablábamos el otro día, hablábamos con unas profes de un país latinoamericano muy concreto, que tampoco quiero especificar, pero son gente que da 40 horas de clase al día, a la semana. 40 horas de clase a la semana significa que tienes una jornada diaria de 8 horas de clase, de clase presencial, de hablar en clase, de estar en clase, y después de esas 8 horas tienes que corregir, preparar exámenes, preparar clases. ¿Cuándo van a tener reuniones de investigación acción o van a hacer reuniones para ver su visión del centro? Por muy competentes que sean. Entonces, sus oportunidades y sus recursos para ejercer la agencia son minúsculos. Con lo cual, los modelos de competencia, y eso es una reivindicación que hemos hecho algunas veces cuando presentamos el modelo, es que los modelos de competencia no se pueden circunscribir a la persona que sea capaz de ponerlos en marcha, porque tú no pones las cosas en marcha, porque sí. Tú pones las cosas en marcha en un contexto, si tienes oportunidad, si las oportunidades están dadas, si el contexto está dado, imaginaos un profe que lo tiene todo esto montado para su clase, en su colegio, de forma habitual, que ejerce todos estos roles del profesor en el mundo digital, y viene una crisis sanitaria como la que estamos viviendo y todos sus alumnos se van a casa y de sus alumnos el 30% desaparece porque su agencia en casa, los recursos y oportunidades para ejercer toda su competencia a la hora de dar clase, pues se reducen al mínimo, cuando no desaparecen. Y, por supuesto, la capacidad de ese profesor para ejercer su competencia digital, por muy grande que sea, pues se reducen al mínimo, y entonces ahí empezamos a ver las cosas de forma más compleja. La idea es... Quizás tenga que ver entonces con estas todavía resistencias que hay en algunos docentes, el no tener un contexto adecuado, un acompañamiento, ¿no? Es una cosa que todavía sabemos, ¿verdad? Y tiene que ver con una cosa prioritaria, y es que los sistemas han dejado de verse como sistemas. Es decir, decimos sistema educativo, pero el sistema educativo lo resumimos en los profesores, o en los alumnos. O sea, PISA, que son las pruebas de PISA, resuelven, dicen lo que los alumnos hacen de no sé qué, y ahí resolvemos el sistema educativo. Los profesores no tienen no sé qué nivel, entonces ahí resolvemos el sistema educativo. Pero es que el sistema educativo es un sistema, y de hecho no es un sistema simple, es un sistema complejo, en el que las personas tienen agencia y a veces la ejercen o no, dependiendo de sus posibilidades. Entonces, en la medida, por ejemplo, ahora mismo yo estoy trabajando en un proyecto en el que trabajamos competencia digital del profesorado universitario, pero no preguntamos por los profesores. Preguntamos por de qué forma la institución tiene una estrategia que ayude a los profesores a mejorar su competencia digital. Porque estamos hablando de sistemas, el sistema educativo es un sistema, y lo olvidamos con una frecuencia pasmosa. En cuanto decimos competencia, ya tenemos un culpable, el alumno, el profesor, que no es competente, que no es tal. Seguramente hay parte de cosas que tenemos que achacar a profesores que no sean competentes, a familias que no tengan competencia, a otros que no tengan recursos, pero es bastante más complejo que todo eso. Mi apuesta, y creo que la apuesta de estos años, al menos en lo que hemos intentado hacer, es apostar por la complejidad, por recuperar la visión compleja de lo que es el sistema educativo y las cosas en educación, que de verlas demasiado simplistas parece que nos ha dado igual, que con verlas de formas simplistas nos basta. Lo cierto es que las formas simplistas nos han dejado enormes huecos de pocas ideas y pocas cosas. Creo que hay cosas, hay ideas que tenemos importantes, pero hay muchas otras para las que no hemos resuelto o no hemos intentado avanzar simplemente porque tenemos una visión simplista de lo que es la educación. Y que ese sistema se entienda como un órgano, un órgano completo, y no como parte de las que tú estás diciendo, ¿no? Y además como un órgano completo que es sociomaterial. Eso significa que tiene que ver que las cosas no son solo cosas, sino que las cosas condicionan radicalmente lo que las personas pueden hacer. La visión humanista y centrada en las personas, de que son solo herramientas y nosotros haremos lo que queramos con ellas, es solo parcialmente verdad. Y creerse que es totalmente verdad, desde mi punto de vista, es bastante ingenuo, por no decir nada más. O la visión, obviamente desde hace mucho tiempo estamos diciendo, pensar que las tecnologías van a cambiar el sistema por sí solas, es ingenuo y es mentira. Y es verdad, es ingenuo y es mentira. Sin embargo, no es del todo mentira. El hecho de que en una escuela no tengamos conexión a internet, y es algo material, condiciona la forma en la que nuestra escuela está conectada al mundo. Nos guste o no, nos guste o no, seguro que lo condiciona. ¿Qué es todo lo que podemos hacer? No, hay mucho más. Entonces, intentar dejar de ver las cosas tan sencillas como las estamos viendo, sin llevarnos las manos a la cabeza, sino intentar enriquecernos de esa complejidad y recordar que las cosas sociales son complejas. Y como último ratito, unos minutitos que nos quedan aquí, ¿cuál es tu reflexión a la vista de todo lo que has podido mirar en este momento de la pandemia? ¿Qué quedará para lo posterior, para cuando supuestamente volvamos a las aulas? ¿Qué harán los profesores con esta experiencia, con esta visibilización de todo lo que ha sucedido y las posibilidades que las tecnologías les brindan? ¿Qué te parece a vos como reflexión personal sin ningún dato duro, digamos? Porque además yo creo que todos los datos que están saliendo ahora mismo son ingenuos y son simples. Insisto, yo creo que todo lo que se ha sacado de... Voy a tomarles la... Vamos, estamos tomando pulsiones que no son reales, son momentáneas y son falsas. Son falsables, son poco precisas. ¿Cómo lo veo yo? Yo tengo dos visiones. Por un lado, ha habido un grupo de personas al que la fuerza mayor les ha obligado a tocar cosas que no estaban dispuestos a tocar en su vida. Nunca, jamás. Y que ahora les ha tocado tocarlas. Y eso puede suponer un pasito que por pequeño que sea, puede ser importante. Puede ser un paso importante respecto del mínimo de todo el mundo respecto de la tecnología, de todo el mundo, de los profesionales de la educación. Sin embargo, yo creo que la pandemia, creo que como la edad, lo que hace no es cambiarnos, no nos cambia. Lo que hace es reforzar nuestros grandes rasgos. Y en la pandemia se han hecho muy evidentes los rasgos del assemblage, las creencias del profesorado, la forma en la que entiende, qué se entiende como enseñar, qué entiende como aprender, y ha actuado en consecuencia. No creo que a nadie le hayan cambiado las creencias esta pandemia. Las creencias son una cosa que se cambia con mucho, mucho tiempo. Y que tienen mucho más que ver, no tienen que ver solo con el conocimiento. Y por eso es tan difícil el cambio en educación. Entonces, yo creo que de esta pandemia saldremos como antes. Solo que algunos, que nunca habían tocado ni con un palo las tecnologías, se han visto en la obligación de, y otros seguirán teniendo, siguen teniendo, hayan tocado más o menos tecnología, siguen teniendo las mismas perspectivas. Ahora bien, yo creo que si deberíamos, si alguien debería cambiar de visión, son quienes manejan nuestros sistemas y subsistemas. Son las personas que están en gestión de estas cosas. Porque debería haber sido muy evidente, como lo ha sido, yo creo que ha sido bastante evidente en casi todos los ámbitos y casi con todas las personas con las que he hablado, que la dotación instrumental es solo una minúscula parte de lo que significa dar clase en red. Y que dar clase en red no significa solo pasar las cosas a internet, sino que la complejidad es mucho mayor. Tiene que ver con las creencias sobre el contenido, sobre el qué es enseñar, es tener en cuenta cosas como el estado de ánimo de nuestros estudiantes, que parece que no se sabía, o parece, a ver, las instituciones de educación online lo sabían desde hace mucho tiempo, pero los demás parecíamos ignorarlo, parecía que todo era cuestión de poner más tecnología y ya con eso teníamos más educación virtual. Y nos hemos dado cuenta que no. Esperemos que actuemos en consecuencia, al menos desde el punto de vista de gestión, porque desde el punto de vista personal, yo creo que falta mucho, el camino es mucho más largo. Perfecto, muchas gracias por este momento. Sí, digamos que el rol de las instituciones, que es lo que marcabas hace un ratito atrás, y esta posibilidad de dar un contexto a los docentes para esta formación en competencias digitales, es como sería lo prioritario. Y para el desarrollo. Y para el desarrollo. Mil gracias, linda, y bueno, pero otro día encontrarme contigo. Mil gracias. Ya ves, un abrazo. Muchas gracias, Santi. Gracias.